Hola a todos, bienvenidos a un nuevo testimonio real de Nofap. En este caso os leo la historia de un hermano desde México, tal cual me la ha hecho llegar. Y si quieres comprobar por ti mismo los beneficios de dejar la pornografía y la masturbación, te invito al reto gratuito de 7 días que he creado para ti. Solo tienes que entrar en el enlace que te dejo en pantalla, en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo. Testimonio de Nofap 9 meses Hola Pablo, soy un seguidor de hace poco tiempo. Me comunico contigo para compartir mi experiencia con el PMO. Espero que mi testimonio sea de ayuda a todos los hermanos, que al igual que yo están empeñados en dejar la pornografía y la masturbación. Aquí mi testimonio. Mi nombre es Javier, tengo 18 años y soy de México. Mi historia con el porno y la masturbación comenzó cuando aún era un niño y estudiaba mi último año de escuela primaria. A los 12 años tuve mi primer celular. Al principio solo lo utilizaba para jugar e investigar las tareas como cualquier otro niño de mi edad. Pero las malas compañías de la escuela me hicieron interesarme en contenido para adultos y me enseñaron cómo buscarlo. Comencé buscando imágenes sexys de mujeres en prendas íntimas, usando ropa ajustada o en situaciones incómodas en que su ropa se rompía y partes de su cuerpo como las piernas o los pechos quedaban al descubierto. Estas imágenes me hacían tener erecciones, temblar, sudar y tartamudear. Yo no entendía el porqué de las elecciones. A pesar de todo, las imágenes solo me causaban eso. Al ingresar a la escuela secundaria continué buscando el mismo contenido. Pero en aquellos tiempos mi hermana mayor, con quien estudiaba en la misma escuela, entrenaba todos los días en la escuela, al final de clases. Por lo que me veía obligado a quedarme en la escuela hasta que ella terminara de entrenar porque mi madre no me permitía volver solo a casa. Entonces aprovechaba cada uno de esos momentos para buscar y guardar imágenes de mujeres sexys, ya que en aquellos tiempos no contaba con internet en casa. Fue en aquel año que descubrí el porno por primera vez. Fue por accidente en una de mis tantas búsquedas de imágenes. La primera vez que lo vi quedé con la boca abierta. Hasta ese momento no había visto nunca a una mujer desnuda o dos personas teniendo sexo. Mas no despertó ningún interés en mí, como si ocurriría más adelante. La primera vez que me masturbé fue durante los primeros días del mes de enero del año 2016. En aquella ocasión hubo una entrega de calificaciones en mi escuela y yo sabía que mi desempeño había disminuido mucho. Para mí las calificaciones eran algo muy importante porque no quería quedar mal con mi madre, que me echaba en cara que mi padre se encontraba en Estados Unidos para poder darnos educación y una vida mejor y yo debía aprovechar. Y tampoco quería recibir los regaños de mis hermanas mayores, la que estudiaba en la misma escuela que yo y otra que estaba en Estados Unidos con mi padre. Ese día mi madre y mi hermana me reclamaron todo el camino a casa a mi mal desempeño escolar y me dijeron cosas muy hirientes que hasta ahora recuerdo y me hacen sentir muy mal. Pero yo solo agaché la cabeza para no discutir. Al llegar a casa me encerré en mi cuarto, saqué mi celular, comencé a mirar las imágenes de mujeres que tenía, me sentí decepcionado conmigo mismo y triste por lo que me habían dicho y comencé a tocarme más y más hasta que eyaculé. Me sentí tan bien que volví a hacerlo esa misma tarde. A partir de ese día siempre sentía ganas de masturbarme. No ayudaba nada mi ambiente escolar porque yo era rechazado por mis compañeros y recibía burlas e insultos. Me sentí inseguro y en un ambiente de hostilidad en la escuela, por lo que quería salir de las clases tan rápido como fuera posible. Pero como mencioné, una vez terminadas las clases me quedaba horas extra en el plantel. En ocasiones hasta llegada la noche, por lo que la pasaba muy mal. Me sentía inseguro y lleno de tensión, por lo que al llegar a casa lo primero que hacía era masturbarme. Nunca pensé que esto se saldría de control. Pensé que podría controlarlo y dejarlo en el momento que yo quisiera, mas no fue así. Pronto adopté la costumbre de masturbarme. Con el paso del tiempo el porno despertó interés en mí. Guardaba las imágenes de escenas pornográficas y conocí todo tipo de contenido sexual que iba desde dibujos animados hasta contenidos fetichistas y descubrí los gustos sexuales tan peculiares que tenía. Además de masturbarme con las imágenes, comenzé a hacerlo fantaseando con las mujeres de mi alrededor. Compañeras de clase, maestras, vecinas, primas y tías. Me masturbé mucho más de dos veces al día, en ocasiones hasta cuatro. Lo hacía al llegar a casa, cuando me sentía estresado o inseguro. Antes de dormir y en ocasiones cuando tenía sueños con alguna mujer que me resultara atractiva, me masturbaba en la madrugada. En una ocasión me masturbé doce veces en un solo día. Fue algo muy estúpido de mi parte, ya que al final sentí la sensación similar a ser atropellado y que había perdido todas mis fuerzas físicas. A pesar de eso continué masturbándome y nunca consideré abstenerme, aunque sea por un tiempo. No pensaba que la masturbación me hiciera daño. Terminé la secundaria y comencé la preparatoria en otra escuela. Aquí las cosas cambiaron para mí. Volví a relacionarme de manera normal con otros chicos y chicas de mi edad. Conocí a personas nuevas con quienes entablé amistad. Además que tuve más libertad, ya que ahora iba y venía solo de la escuela, por lo que salía más. A pesar de toda la masturbación, continué estando ahí, pero se vio muy reducida tan solo una o dos veces por mes, ya que en el pasado recurría a ella para desahogarme por lo mal que la pasaba. Fue en mi primer año de preparatoria cuando se instaló internet en mi casa. Había dejado de masturbarme con tanta frecuencia que pensé que había dejado este vicio atrás. La preparatoria la viví en calma. En el año 2020 quise dejar de masturbarme. Me abstuve de ver porno y contenido fetichista. Llegué a estar dos meses sin masturbarme, pero estaba en todo momento ansioso y excitado. Con la llegada del COVID en marzo, en México, al igual que en todo el mundo, todo se suspendió. Dejé de ir a la escuela, de salir, de ver a mis amigos y estuve encerrado en casa. Estuve muy preocupado por estar lejos de mi padre y hermana que están en el extranjero, por lo que las emociones me vencieron y recaí. A causa de la cuarentena volví a masturbarme con la frecuencia de mis años de secundaria, más de dos al día y en ocasiones hasta cuatro. Ahora que ya contaba con internet, me masturbaba con todo tipo de porno proveniente de una docena de páginas pornográficas con contenido fetichista. Además, cometí un grave error, que fue abrir una cuenta en Instagram y comencé a seguir a chicas sexys y que subían contenido fetichista. Durante el posterior confinamiento, descuidé mi apariencia y comencé a quedarme despierto hasta tarde, en ocasiones hasta pasada la una de la madrugada, viendo porno y masturbándome. En 2021 traté de dejar de masturbarme, pero era tan ignorante y pensaba que podría dejar de masturbarme con la simple fuerza de voluntad. Yo mismo me desafiaba todos los días tocándome mientras veía porno y contenido fetichista. Yo pensaba que viendo lo que me excitaba podría superarlo y que podría controlarme a la hora de experimentar el orgasmo. No podía vivir sin masturbarme, por lo que me rendí, aun sabiendo que tiraría dos meses de esfuerzo a la basura. Después de mi 18 cumpleaños, las consecuencias de la masturbación se hicieron presentes en mí. Perdí mis erecciones matutinas, mi piel y cabello se pusieron grasientos. Esto nunca me había pasado. Me puse aún más delgado al punto de que los huesos se me marcaron en la espalda. Tenía un aspecto enfermizo y débil, una cara llena de ojeras, como si no hubiera dormido bien. Mi comportamiento era miserable. En todo momento me sentía molesto y nunca estaba a gusto en ningún lugar. Me preguntaba por qué me ocurría esto si yo nunca había tenido ningún vicio. No tomaba, no fumaba, no me drogaba y no salía a ningún lugar. Me puse a reflexionar sobre qué había estado haciendo mi vida y el porqué de mi deterioro físico y mental. A mis 18 años nunca había tenido novia. Durante la preparatoria había salido con una chica y las cosas iban bien pero no tuve el valor de decirle lo que sentía y a causa de la pandemia había dejado de hablar con ella y con mis amistades de la preparatoria, por lo que me encontré absolutamente solo. Ya no salía para nada por lo que mis niveles de confianza con las chicas y la gente en general estaban por los suelos. Veía en las redes sociales cómo los chicos de mi edad tenían con quién salir o una relación y yo no tenía nada, ni siquiera con quién hablar y pensé que me quedaría solo por siempre. Por primera vez consideré que la masturbación era la responsable de mis deterioros, ya que siempre estuvo presente en mi vida desde que tenía 12 años y quise comprobar esto por mí mismo. Me tomé fotos y las comparé con fotos de cuando estaba en la preparatoria y solo me masturbaba una vez por mes. Sintí un gran nudo en mi estómago, era como ver a otra persona. En mis fotos de preparatoria aparecía alguien sano, mi piel y cabello no tenían aspecto grasiento. Siempre he sido delgado, pero allí me veía un poco más robusto, se me veía como alguien feliz y con confianza. Nada que ver con mi yo actual, con una expresión miserable y con apariencia enfermiza y débil, y decidí que era la hora de dejar de masturbarme. Inicí en el mes de mayo empeñado en dejar de masturbarme, mas no tenía ninguna estrategia, por lo que completé el mes por fuerza bruta. Fue a mediados del mes de junio, cuando navegando por YouTube encontré uno de tus vídeos, Pablo. Era un testimonio de NoFap y no lo pude creer que hubiera personas igual que yo. No pensé que el porno y la masturbación fueran una adicción y me metí a tu canal, comencé a ver tus vídeos y entendí el porqué de mi situación. Escuché los testimonios de otros hermanos en tu canal y como el PMO les destrozó la vida y sus cuerpos tenían daños irreparables. Gracias a estos testimonios tomé conciencia de a dónde me llevaría este horrible vicio. Me sentí afortunado de haber encontrado tu canal y haber parado en un buen momento y no haber prolongado este vicio más de 10 años, como otros hermanos cuentan. Entonces decidí ir esta vez en serio y dejar de masturbarme. Borré todas las imágenes pornográficas y fetichistas de mi teléfono y computadora. Borré todos los vídeos fetichistas guardados en YouTube, eliminé todas las entradas a sitios web porno y con contenido fetichista y dejé de seguir las cuentas en Instagram. Comencé a reiniciar de manera correcta, comencé a dormir temprano y todos los días escuchaba los testimonios de otros hermanos. Me hacían sentir que no estaba solo y que al igual que yo existen otras personas luchando por dejar este horrible vicio que no lleva a ningún lado. Terminé la preparatoria en modo virtual e hice examen de ingreso a la universidad. A pesar de que no logré ingresar, no me desanimé, ya que ahora tendría mucho tiempo libre para trabajar en mejorar mi autoestima, recuperarme física y mentalmente por los años que consumí pornografía y contenido fetichista. Mis padres decidieron inscribirme a cursos de inglés para mantenerme ocupado en este año que no ingresé a la universidad. Gracias a estos cursos pude volver a salir y conocer gente nueva. Cuando comencé a ir a estos cursos de inglés apenas llevaba dos meses sin masturbarme y reiniciando. A este punto las ojeras se habían ido, la piel y el pelo graso habían desaparecido. Sentí la necesidad de arreglarme más ahora que mis niveles de confianza habían aumentado. Empecé a arreglarme más. Ahora me peino, me lavo los dientes, me baño con más frecuencia, me aplico colonia y desodorante. Gracias a mi nuevo aspecto y confianza en mí mismo he conocido a nuevas personas y más de una chica se ha acercado a mí y me ha dicho lo bien que me veo. A causa de eso mi autoestima ha mejorado y veo cada vez más difícil la idea de volver a masturbarme. En el sexto mes de dejar el PMO tuve mi primera polución nocturna. Tuve miedo y coraje porque pensé que había recaído pero al informarme bien comprendí que es algo completamente natural cuando te encuentras en el proceso de dejar la masturbación y me sentí mejor de haber controlado mis emociones y no haberme masturbado después de pensar que había fallado y haber tirado tantos meses de esfuerzo a la basura. Actualmente continúo asistiendo a aquellos cursos ya que la duración es de un año y lo disfruto porque estoy aprendiendo realmente. Conozco nuevas personas muchas de las cuales son chicas. Mi cuerpo continúa curándose de tantos años de masturbarme y comencé a hacer ejercicio por lo que mi fuerza física está volviendo. Estoy por alcanzar los nueve meses sin masturbarme y sé que lo lograré. También entendí que si me planteo la idea de tener novia debo continuar trabajando en mejorar mi autoestima ya que dicen que antes de querer a alguien debes quererte a ti mismo y que al final del día la relación más importante es la que tienes contigo mismo y por eso continuaré trabajando en mejorar mi autoestima. Pablo, te estaré eternamente agradecido ya que de no haber sido por tus vídeos continuaría la ignorancia y no habría comenzado los cambios necesarios para dejar este vicio. Gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.